Esta mañana hemos estado supervisando algunas de las obras que el Ayuntamiento ha puesto en marcha, ya no solo las obras que se están ejecutando con cargo al superávit hidrógea, sino también otras que el Ayuntamiento de Cartagena ha puesto en marcha desde el área de infraestructuras. Para este año 2020 fuimos muy claros y dijimos que queríamos que el presupuesto sirviera, no solo para ayudar a la gente que está mal, sino para que a través de la iniciativa de obra pública poder generar empleo en el municipio y reactivar la economía y las empresas del municipio. Y hoy hemos podido comprobar como ya están en la calle algo más de una docena de obras, estamos hablando de algo más de un millón de euros, pero es que a lo largo de esta semana también se van a licitar otras seis más de otro millón de euros más y hablamos que en esta semana con estas obras se habrán generado algo más de 200 empleos. Dicho de otro modo, el presupuesto como una herramienta capaz de reactivar económicamente el municipio, una de las mayores obras de inversión pública de la última década y lo estamos haciendo el Ayuntamiento y luego también con cargo al superávit hidrógea que al final está siendo dos datos positivos en el municipio, empresas de Cartagena y empleo también para los cartageneros y cartageneras.